A través de los tiempos La lucha continúa Hermanas, hermanos Peleando hasta el final Derribando fronteras Guerreando al enemigo Todos juntos Somos la rebelión La fe manda a tu señor Fuerza de Satanás Nacimos, crecimos Este camino No lo vamos a dejar El odio remanza mi cabeza Mi pecho La teman fuerte Es la hora de la batalla Nuestras espadas Van a saltar No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar No lo vamos a dejar A través de los tiempos muchos guerreros aparecieron Otros desertaron y muchos más se unieron Todos intentaron listarse al ejército del mar Pero su hipocresía no lo deja pensar ¡No lo deja pensar!